Permiso, Guille. ¿A dónde vas con ese palo, mamesto? ¡A saltar el banco! ¿Cómo así, mamesto? ¿Vas a caer preso? ¡Uy! ¡No sabía que era ilegal saltar bancos! ¡Por favor, no se lo digas a nadie, Guille! Super Bodega Candelario, donde los pescados no tienen huesos. Saludos, caballero. Me comunico, por favor, con el señor Soyundes, de apellido Cerebrado. Su atención, por favor. Soy un descerebrado. ¡Por fin lo admites, Candelario! ¿Empezaron la película sin mí? Tranquila, mi amor, que acabas de empezar. ¿Y qué pusieron? La peli del Chapulín Colorado, pero es mucho más grosero y violento de lo que yo recordaba. Papá, de por Dios, ese no es Chapulín, este pul. Se abre el telón. Aparece la película Toy Story. Segundo acto. Aparezco yo, cantando. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Se cierra el telón. ¿Cómo se llama la obra? ¡Toy cantando! ¿Sabes por qué Thor no pudo armar el mueble que compró en IKEA? ¡Porque le faltaba un tornillo! ¡Papá! ¿Podías que hace mamertico? No, Memín. Ya es muy tarde. ¿Te sabes el abecedario, papá? ¡Que si me lo sé! ¡Cuando yo tenía tu edad fui campeón de deletreo por cinco años seguidos! ¡A ver si es verdad! ¿Cuáles son las segundas y las vigésimas letras? ¡Vete! ¡Que me vayas! ¡Gracias, papá! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Podemos adoptar este perrito? ¡Pofa! 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 ¡No, Memín! ¡No quiero otro animal en esta casa! ¡Mamá! ¡Pero no le digas animal a papá sin su cara! ¡Juana! ¡No encuentro mis palos de gol y ya casi llegué a mamerto a buscarme! ¡Y yo juego golf! ¿Quién sabe dónde lo dejaste la última vez? ¡Estás listo, Guille! ¡Ya casi! ¡Pero puedo preguntar por qué tú tienes puesto dos pantalones! ¡Por si hago un hoyo en uno! ¿Qué te pasa, Memín, esa cara? ¡Que la profesora sustituta me ha puesto de apodo Pite y no me gusta! ¡Eso se resuelve fácil, mijo! Cuando ella te vuelva a decir Pite, tú le dices vieja y ya verás cómo deja de meterse contigo al día siguiente. ¡Buenos días, profesora! ¡Buenos días, Pite! ¡Vieja! ¡Repite! ¡Revieja! ¡Listo, mamá! ¡Listo, mamá! Ya puedes ver la serie Luis Miguel. Solo tienes que poner Netflix, el correo y la contraseña. ¡Ubima! ¡Ubima! ¡Pero si me dijiste que ya estaba todo listo! ¡Lo ves! ¡Así me siento yo cuando me llamo a cenar y tengo que poner la mesa! ¡Deja que yo te agarre más que tú veas cuál es la contraseña! ¡Disculpe, señor! ¡Disculpe, señor! ¡A tu servicio! ¿Cuándo cuesta esta patineza? ¡Porque me caes bien! ¡Te la puedes llevar por tan solo dos lucas! ¡Oh! ¡Pues espérame tantito! ¡Dos horas después! ¡Aquí los tienes, señor! ¡Me llevo la patineza! ¿Y estos dos quiénes son? ¡Los dos lucas! ¡Mis primos Lucas Ernesto y Lucas Antonio! ¡Cariño, apúrate que vamos a llegar tarde! ¿Estás segura que tenemos que ir, rude? ¡Se vería muy mal si al homenaje de la parroquia a mi madre faltara su hija y su yerno! ¡Treinta minutos después! ¡Aquí hay dos asientos libres! Queridos hermanos, estamos hoy reunidos para rendir homenaje a una gran servidora y amiga. ¡Una joya de persona! Servicial, amable, cariñosa, ejemplo de virtud y generosidad. Chanclas, parece que nos equivocamos de parroquia. ¿Por qué? ¡Porque no es posible que esté hablando de tu madre! ¡Ya llegué, abu! ¡Me trajiste lo que te pedí de la bodega! ¡Te traje el agua, pero no había cáncer! ¡Ay, doctor! ¡Dígame que son buenas noticias! No, señor Fulgencio, lamentablemente le tengo una noticia mala y otra peor. A ver, dígame la mala primero. La mala es que solo le quedan 24 horas de vida. ¡Ay, y la peor entonces! ¡Que se me olvidó decírselo ayer! Profe, Dramaría dijo una mentira. Bueno, Dramaría, ¿sabes cuál es la regla? ¡10 puntos menos por cada mentira! Pero, profe, yo lo que dije fue que le queda hermoso el peinado de hoy. ¡Ah, pero vas a seguir! ¡Baja el otro 10 puntos, profe! Don Candelario, ¿cuánto cuestan los sándwiches de queso? Si es para comer aquí 200 pesos, pero si es para llevar 150. ¡Ah, pues deme uno para llevar! ¿Y no que el sándwich era para llevar? ¡Sí, para llevar a la mesa! A ver, Memín, ¿cómo se dice mano en inglés? Facilito, teacher, se dice and. Más o menos, no se dice and, se dice hand. Te faltó pronunciar la H. Ah, no, teacher, póngase de acuerdo con la profe de español. Usted dice que pronuncie la H y ella que la H es muda. Chancla, esto está dificilísimo. Mijo, yo te puedo ayudar con la tarea si no la entiendes. Gracias, papá, pero es de inglés. Pero si yo soy un león hablando inglés, déjame ver. Al día siguiente. Papá, saqué cero en la tarea de inglés. No que tú eres un león hablando inglés. Sí, mijo, pero ¿cuándo tú has visto a un león hablando inglés? ¿Qué? Hola, mamá, ¿cómo te fue en el oculista? Me dijo que necesitaba lentes para manejar. Pero me veo fea con ellos. Pero si eso es normal, su grita. ¿Y por qué? Porque al ver mejor puede apreciar en todo su esplendor su feura. Hoy repasaremos los animales en inglés. Dramaría, ¿cómo se dice león? Se dice lion teacher. Perfecto, muy bien. Memín, ¿y cómo se dice gorrión? Facilito, ¿cómo se dice gorrión? Aló, directora. Memín va a llegar tarde hoy. Su primo le pisó el pie con un camión de juguete y lo voy a llevar al médico. Ah, profe, justamente la salí a buscar. Memín va a llegar tarde porque su primo lo pisó con un camión de juguete. Teacher, para que sepan, a Memín lo pisó un camión de... ¡Perofe, venga acá urgente, por favor! Gaby, ¿se enceraste de lo que le pasó a Memín? No, ¿qué le pasó? ¡Lo pisó un camión de 50 toneladas! ¡Ay, Dios mío! Y cuando iba cruzando, lo pisó un camión de 100 toneladas al pobre. ¡Qué tragedia! ¡Uno va cruzando la calle comiéndose un helado y ¡zas! ¡Te apachurra un camión de 500 toneladas! ¡Sí, un camión! ¡Y luego le pasó por arriba un autobús escolar! ¡Ay, pobre Memín! No nos íbábamos muy bien, pero... ¡Estrañaré la mirada de sus ojos de mango, bizcochuelo! ¡Descansa en paz! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y qué pasa aquí, mamertico? ¿Qué pasó? ¿No te has enterado que te atropelló un camión de mil... ¡Ay, corran un zambi! ¡Mamí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Estos creepers sí son fastidiosos! ¡Chancla! Los frijoles del almuerzo parece que me cayeron mal. ¡Memín, por favor, ve a la bodega y compra un kilo de cochino! ¿Qué quieres, Memín? ¡Uy, ya va, barriguita! ¡Ya casi nos vamos! ¡Por favor, deme un kilo de... ¡Cochino! ¡Exactamente! ¡Y despachemelo rápido, por favor! ¡Mamento! ¿Qué tú inventas? ¡Nada, Guille! ¡Es que el doctor me dijo que estoy bajo de vitamina D! ¿Y qué tiene que ver la vitamina D con estas escaleras? ¡Que me recetó tomar sol! ¡Pero no lo alcanzo! ¡Memín, anda a dormir! ¿Y por qué, mamá? ¡Porque tiene cara de sueño! ¿Y qué? ¡Papá tiene cara de mono y tú no lo mandas al zoológico! ¿Cuál es el colmo de Link? ¡Robarse algo y que lo metan en una celda! ¡Por fin me siento! ¡Y finalmente puedo descansar! ¡Mamá! ¡Tengo que hacer para mañana una maqueta de la era mesozoica! ¡Pero me faltan los dinosaurios! ¡¿Y tú me vienes a decir eso un domingo a las 6 de la tarde?! ¡Esto es el cómodo! ¡Ponerme yo a buscar dinosaurios hasta ahora! ¡Don Candelario! ¡Por casualidad usted tiene dinosaurios! ¡Estás de suerte, Juana! ¡Aquí tengo una del período Cretácico! ¡Mamesto! ¿Para qué le pegas a tu carro lata de tuna? ¡Obvio, Guille! ¡Lo estoy tuneando! ¡Corren! ¡Ya viene la policía! ¡Oye, tú! ¿Viste quién robó el banco? ¡Sí, Lola! ¿Lola qué? ¡Los ladrones! ¡Mamín! ¿Cómo se dice centavo en inglés? ¡Facilito, teacher! ¡Se dice cent y también penny! ¡Excellent, mamín! ¡Por favor, usa penny en una oración! ¡Dramaría tiene la cara igualita, payaso Pennywise! ¡Pepe! ¡Me gané mil dólares en la rifa de la compañía! ¡Y tú! ¡Te sacaste algo! ¡Qué va! ¡Yo soy muy salado! ¡Tracias! ¡Mamín! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué es tan gracioso, mamín! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Un chiste que me acabo de mandar a Didi por Whatsapp! ¡A ver, cuéntamelo! ¡Toc, toc! ¡Uy, espera! ¡Que están tocando la fuerza! ¡Ja, ja, ja! ¿Sabes cómo se llama el hermano de Shao Kahn? ¡Hola, Kahn! ¡Hola, Kahn! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, hablamos luego, Memín. Me voy a ir a poner cuadrado. ¿Y eso? ¿Vas a gimnasio? No, voy a jugar Minecraft. Hans, no confío en los muchachos nuevos. ¿Y por qué, Germán? Creo que son policías encubiertos. ¡Memín, Memín! ¡Corran! ¡Corran! ¿Qué pasa, Mameto? No se han enterado. Hoy se estrellará la luna con la tierra. ¿Y de dónde sacas eso? Mira, allí mismo lo dicen. ¿Tiene experiencia trabajando en restaurantes? Sí, trabajé muchos años en el Crustáceo Cascarudo. Bien, ¿y puede empezar hoy mismo? Sí, por supuesto. ¡Esto no era lo que tenía en mente! A ver, Memín, traduce bloques a inglés. Y si leí tu dicho, bloques, se dice bloques. Exactamente. Ahora construye una oración con la palabra bloques. A veces juego Minecraft, pero a veces juego Roblox. Chicos, nos están dando una paliza. Vamos a intentar una nueva estrategia. Mamertico, tú vete por la banda. Sí, entrenador. Didi, cuando hagas el saque de meta, se la pasas a Memín. Sí, entrenador. Tramaría, no dejes que el número 24 se acerque a Memín. Sí, entrenador. Listo, entrenador, aquí están. ¿Y estos quiénes son, Mamertico? Usted me dijo que fuera por la banda. Espero le guste el rock. Mamá, mamá, en la escuela me dicen Voldemort. Esos canallas, ¿y tú qué haces cuando te llaman así? ¡Les aviento una bata que da bra! ¿Por qué el profe de matemáticas no cocina? Porque le gusta comer en restaurantes. ¿Me prestas 200 pesos, Juancho? No tengo ni uno, Rafa. Estoy tieso. ¿Dónde está el cumpleañero? ¡Sólvese quien pueda! ¡Uy, ma! ¿Qué mosca la habrá picado? Bueno, Mamertico siendo Mamertico. ¡Es el último del cumple! Una hora antes. Guille, ponte cifra de Minecraft que ya casi va a empezar el cumpleaños. Memín está muy emocionado. Eh, sí, ya mismo me lo pongo. ¿Qué? Por favor, dígame que tiene un disfraz de Minecraft. Lo siento, señor. No sé cuál es ese. Ay, mi esposa me va a matar. Hace un mes que me pidió que buscara ese disfraz. Tranquilo, señor. Descríbame el disfraz. Que tal vez tenga algo parecido. Eh, es un perro amarillo que habla y camina en dos patas. Bien, bueno, eh, tengo uno similar que le puede servir. ¡Me lo llevo! ¿Dónde está el cumpleañero? ¡Sólvese quien pueda! ¡Uy, ma! ¿Qué mosca la habrá picado? Bueno, Mamertico siendo Mamertico. ¡Es el último del cumpleaños! ¡Es su magnífica ni mamea! ¿Qué? ¿Qué les pasa a los muchachos? No sé, mi amor. Salí disfrazado y salieron aterrorizado. ¡Qué bueno verla de nuevo, doña Belén! Aquí tiene los huevos que apretó. ¡Ay, Candelario! ¡Pon la trampa! ¡Pon la trampa! ¡Híjole! ¿Qué le pasa a tu madre, Rudén? No lo sé. Le dije que compré un ratón nuevo y salió corriendo. ¡Aquí está la ensalada! ¡A comer! Todo se ve muy rico, Mamertico. ¡Espera, Fafi! Mamertico, ¿por qué le echa pintura a la carne de tu papá? Porque el doctor le prohibió comer carne roja. Mamín, escribe en la pizarra, mesa, en inglés. ¿Listo, teacher? ¿Se escribe estable? ¡Muy bueno! Ahora dime una oración utilizando esa palabra. ¿La bodega de Don Candelario se estableció en 1961? ¡Pasa, Guille! ¡Está abierta! ¡Qué piel tan suave tienes! ¡Y mira qué firme tienes el cuerpo! ¡Mamerto! ¿Por qué le echa piropo a ese tomate? ¡Para que se sonroje como los otros! Comencemos con sus exposiciones sobre artículos de higiene personal. Didi, pasa al frente. Mi exposición es sobre el hilo dental. El hilo dental se usa para prevenir las caries. Y así, evitar unos dientes como los que vemos en pantalla. Didi, ¡qué foto tan asquerosa! ¿Sabes que no me gustan las cosas tan gráficas? Suspendida por dos días. ¡Brutus, es tu turno! El desodorante ayuda a mantener secos los sobacos y evitar golondrinos como el de la foto. ¡Otro Iván, dos! ¡Más asqueroso todavía! ¡Brutus, queda suspendido por cinco días! ¡Dramaría, pasa al frente! El polvo para pies nos ayuda a evitar hongos en las uñas, como pueden ver en la imagen. ¡Ew, de ti no me lo esperaba, Dramaría! ¡Quedas suspendida por dos semanas! ¡Memín, es tu turno! Bueno, profe, a mí me tocó el papel de baño, así que nos vemos el año que viene. Se abre el telón, aparece un limón cantando Imagine. Imagine all the people living for today. Se cierra el telón. ¿Cómo se llama la obra? ¡John Lemon! ¡Tú fuiste quien llamó al 911! ¡Sí, Rápido! ¡Vayan a la cocina! ¿Y qué pasa en la cocina? ¡Mi papá dice que los fideos se están pegando! ¡Me dieron el papel! ¡Soy una de los dos protagonistas del musical La Bella y la Bestia! ¡Felicidades, suegrito! ¿Y a quién le dieron el papel de bella? ¡Estoy listo, jefe! ¿Cuánto cemento le he hecho? ¡Échale todo el camión, mamerto! A ver, Memín, ¿cómo se llama el número 3.14? Facilito, profe. Piojo tuerto. ¿Qué disparate es ese? ¿Cómo que 3.14 es piojo tuerto? Sí, profe. Piojo sin ojo. ¡Es pi! Se abre el telón. Aparece Mario con un hacha. Segundo acto. Aparece Mario con una espada y un cañón. Se cierra el telón. ¿Cómo se llama la obra? ¡Armario! Aló, Memín. Tú estás en la casa, ¿verdad? No olvides que estás de castigo. Sí, mamá. Estoy en la casa. Prende la licuadora para ver si de verdad estás allá. Bien, te llamo ahorita otra vez. ¡Tres hojas después! Prende la licuadora. Prende la licuadora. Prende la licuadora. Guille, ya llegué. ¿Y Memín dónde está? No sé. No lo he visto desde que salió esta mañana y se llevó la licuadora. Sí, mamestico. Y entonces ella se... ¿Aló? ¿Aló? Chancla. Se me acabó el internet. Don Candelario, ¿cuál es la clave de su Wi-Fi? Anda a pedirle internet a tu abuela. Todo pegado y con la A de abuela en mayúscula. Memín, por favor, búscame mi kit de costura que está abajo de mi cama. No podemos estar juntos, Rodrigo. Me acabo de enterar de que soy tu madre y media hermana. ¡Ay, mamá! ¡Corre! ¿Qué pasa, Memín? ¡Ay, un monstruo horrible debajo de tu cama! ¡Es la cosa más fea que he visto! ¡Corre! Guille, tú sabes qué es lo que tiene, Memín. No sé, yo estaba debajo de la cama apretándole las patas y de repente oí los gritos. Este era un chico tan tecnológico, pero tan tecnológico, que cuando iba al parque a alimentar a los pájaros, alimentaba a Twitter. Gracias por quedarte atendiendo la bodega, Mamerto. En una hora debería estar de vuelta. Joven, venga acá, por favor. Dígame, señora. ¿Ese es el precio de la leche? Sí, señora. Pero qué alto está esa presión. No se preocupe, ya mismo se lo bajo. Superbodega Candelario, donde las cebollas no le hacen llorar. Por favor, comuníqueme con la señora de apellido y mal, de nombre soy un A. Atención, cliente, soy un animal. Ya se lo había dicho a Rudecinda, que se había casado con una mula. Mamá, mamá, en la escuela se meten conmigo y me dicen vampiro. Ahora mismo vamos a hablar con esos abusadores. Uy, más tarde, mamá, que aún está el sol afuera. Dramaría, ¿sabes qué es lo que más brilla en todo el universo? Eh, las estrellas. No, tú eres lo que más brilla, hermosa criatura. Pues no me mires o te quedarás ciego, baboso. Oye, Juana, ¿tengo hambre? ¿Por qué se habrá tardado tanto, Memín, buscando la comida? Ya llegué. Uy, ma, ¿y este quién es? El pollo frito que me pediste. Giordano Bruno vivió durante la segunda parte del siglo XVI. Memín, ¿qué me puedes decir sobre la vida de Giordano Bruno? Nada, profe, no puedo hablar de eso. ¿Cómo así, Memín? ¿Por qué? Porque no se habla de Bruno, no, 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 no se habla de Bruno. Chicos, vamos a repasar los acentos. Didi, esta palabra es... Aguda, profesora. Dramaría, esta palabra es... Estrúcula, profesita. Memín, ¿y esta de aquí? Bueno, profe, esa debe ser grave. Graves va a hacer tus notas si sigues sin estudiar, ¿eh? ¿Crees que Felicia se sorprenda? Sí, claro, no se lo espera para nada. ¡Sorpresa! ¡Guau! ¡Corran, corran, un perro! Hospital Central de Jajawai. A ver, mamerto, ¿por qué me tenía que ver de emergencia? Doctor, creo que me estoy quedando ciego. ¿Por qué lo dice? Porque cuando cierro los ojos no veo nada. Hola, Memín, quiero que conozcas a mi sobrino. Hola, mamertico, ¿cómo no? ¿Dónde está tu sobrino? ¡Míralo aquí! ¿Cómo que ese pollito es tu sobrino? Sí, oye, ¿cómo me dice tío, 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 tío? ¿Sabes cuál es el colmo de un carnicero? ¡Tener un perro salchicha! Vamos a repasar el tema de los animales sub-taharianos. Mamertico, ¿qué comen las hienas? No comen nada, señor. ¿Cómo que no comen nada? ¿Por qué? Porque están hienas. Memín, ¿cómo se dice queso en inglés? Facilito, guazo. Incorrecto, queso no se dice guazo. ¡Claro que es, DJ! Si que se dice guat, queso se dice guazo. ¡Híjole, ahí viene Don Hilario el millonario! Hola, Don Hilario, ¿me da algún consejo para volverme millonario como usted? ¿Quiere un consejo millonario o prefiere que le dé 10 mil dólares? Muy generoso, Don Hilario, pero prefiero el consejo millonario. Mi consejo es que nunca diga que no a 10 mil dólares gratis. Un día, Caperucita Roja estaba visitando a su abuela, pero se le hizo tarde. Cayó la noche y la aplastó. Gracias por venir a esta entrevista de trabajo, señor Mamerto. ¿Tiene alguna experiencia? Tengo muchísima experiencia. Solo este mes he tenido más de 20 entrevistas. Vamos a empezar, chicos. Tomen asiento. Memín, ¿qué me puedes decir de la anatomía? Profe, ¿y qué voy a saber yo del anato suyo? Buen día, joven. ¿Usted fue quien llamó a la policía? Sí, cuando abrí la tienda me di cuenta que habían entrado a robar. Comprendo. ¿Y qué se llevaron? Un violín, una guitarra y un ukelele. Ya veo, todo con cuerda. Centro Comercial de Jajawai. Bienvenido, señor. ¿En qué puedo ayudarle? Vengo a devolver estos zapatos defectuosos. ¿Cuánto lo siento? ¿Y qué defecto tienen? Este tremendo hoyo en el medio. Adiós, le pido. ¿Qué le pides a Dios, hija mía? Eh, no. Solo le decía adiós. A mi amigo le pido Fernández. Super Bodega Candelario. Donde si no tengo cambio, no le doy vuelto. Sí, buenas. Por favor, don el señor. Me bajaré los calzones. Me bajaré los calzones. Ay, Crischaida, corre. Que se va a encuerar el calmo. Hace unos años. Felicidades, nuevos padres. Memín salió igualito a su papá. Pero no se preocupen, que los niños cambian. Guille, pásame a Memín, que lo voy a bañar. Ya va, mi amor. Estoy esperando a que llore. ¿Por qué? Porque no lo encuentro. Mameto, te presento a Memín. Ay, qué lindo. Mira qué rechonchos tiene los cachetes. Y ya lo inscribieron en el ejército. Mameto, pero si solo es un bebé. Sí, para eso está la infantería. Mameto, gracias por cuidarme, Memín. Los pañales están en la mesa para cuando están que cambiarlo. Nos vemos en unas horas. Dos horas después. Hola, que pronto llegaron. Mameto, pero mira el pañal lleno de popó. ¿Por qué no lo cambiaste? Se lo iba a cambiar, pero la caja dice que el pañal es de 11 a 15 libras. Y como mucho, ahí tiene dos libras de popó y una de pipí. Hace unos años, en un universo paralelo. Mametico, ¿y dónde está Memín? Lo dejé jugando afuera. Pero tú eres loco, tejí de caco. ¿Cómo lo dejas afuera? Es un bebé. No se preocupen. Lo dejé súper protegido. Cuida bien a Memindra, María. Ese es mi tesoro. No tiene nada de qué preocuparse, doña Juana. Soy una niñera del sindicato. Tres horas después. Cálmese, señora. A ver, cuénteme. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Que esta supuesta niñera se fue a paque con mi bebé y me trajo otro de vuelta? Pero si fue usted misma quien me dijo que si Memín se ensuciaba que lo cambiara. Además, no sé de qué se queja si este es más bonito. Si te soy sincero, Steve me tiene harto. Sí, a mí también me tiene hasta los huesos. Memín, ¿cómo se dice nuevo en inglés? Facilito, teacher. Se dice new. Muy bien. Ahora usa la palabra new en una oración. El carro nuevo de mi tío hace new. Un día iba un camión cargado de choclo. Dobló y chocló. Voy a revisarle sus pulmones, señor Ramón. Por favor, tosa. Vuelva a toser. Tosa de nuevo. ¿Qué tengo, doctor? Creo que tiene tos. Híjole, me resuenan las tripas del hambre. ¿Y para qué es todo esto, Rudén? Para una junta de los amigos de mamá por su cumpleaños. Vamos a celebrar el día en que vine al mundo. ¿Changlos? ¿Estás segura de querer celebrar un día tan nefasto? Teacher, ¿qué significa that's not said en inglés? Eso no se dice, mamertaico. Uy, ¿por qué? Es una grosería. Épale, no sabía que trabajabas aquí, mamerto. Sí, comencé ayer, a su servicio. Pues de entrada quiere una sopa para ir engrasando la mandíbula. Cinco minutos después. Aquí tiene, don Candelario, la especialidad de la casa. Sopa de gallina flaca. ¡Buen provecho! Órale, mamerto, espérate tantito. Quiero que pruebes la sopa. ¿Por qué? ¿Tiene algo de malo? No, qué va. Solamente quiero que la pruebes. Bueno, vale. ¿Dónde está la cuchara? A eso quería llegar su pencón. ¿No me la trajiste? ¿Sabes por qué los toros no se montan en ascensor? ¿Por qué temen quedarse atorados? Mamá, mamá. ¿Es cierto lo que dicen mis amigos de que somos vampiros? No creas esas estupideces, Vladimir. Por favor, pásame esa pinta de sangre para la salsa boloñesa. Dale, dale, mametico. Cuida por atrás. Chonclas, por poquito y le gano el boss. Bueno, déjame aprovechar y regar las plantas como me pidió papi. Mametico, pero si está lloviendo. ¡Lol, qué despistado! Por poco dejo la sombrilla. Papá, te tengo buena noticia. Cuéntame, mijo. El año que viene no me vas a tener que comprar libros nuevos para la escuela. ¿En serio? Esas sí son buenas noticias. ¿Y por qué? ¿Te dieron una beca? No, es que voy a repetir el año. A ver, don Candelario, ¿qué lo trae por aquí? Para que me saque una cadenita de oro que me tragué, doctor. ¿Y cuándo se tragó la cadena de oro? Hace como seis meses. Hace seis meses. ¿Y por qué esperó hasta ahora para sacársela? Pues porque ahora es que necesito el aplatito. ¡Mama, mamá! En la escuela me dicen Luigi. No hagas caso, mijo. Anda, llama a tu hermano para cenar. ¡Mario! Mametico, un amigo nos prestó una casa de playa. ¿Quieren ir con nosotros este fin de semana? No puedo, Guille. Precisamente mi primo Eleuterio viene de visita el sábado. Invítalo también. No, él no puede ir a la playa. Su cuerpo no produce la suficiente melanina y le tiene mucho respeto al sol. Ah, es alpino. No, Guille, al sol. Memín, traduce la palabra lobo al inglés. Y si listo, teacher, el lobo en inglés es Wolf. Muy bueno. ¿Y cómo se dice López, no? Bueno, debe ser Wolfito. ¿Qué piensas de esta peluca, rudecinda? No sé, mamá. Como que no te cuadra. ¿Y cómo le va a cuadrar si tiene la cabeza redonda como melón? Pia, 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 pia. ¡Deja el fastidio! Si tienes San Sofío, ¿por qué no te pondes un amigo? ¿Qué cometra, María? Chocolate Reese's Peanut Butter Cup. Uy, ¿y ese es mi favorito? ¿Me das uno? No, Lambusio. Profe, se puede comer en clase. Chancras, entrenador, me salvé por un pelo. ¿Vio cómo esquivé ese balón que venía directo hacia mí? Pero por Dios, mamardico, si tú eres el portaro. A ver cómo andas en matemáticas, Memín. Si a la hora del desayuno tienes 10 naranjas, tu hermano te da 10 naranjas más durante el almuerzo y tu hermana te da 10 más a la hora de la cena. ¿Cuántas naranjas tienes al final del día? ¿10 naranjas, profe? ¿Cómo que 10? ¿Dónde quedan las 20 de tus hermanos? Es que yo soy hijo único, profe. Yo no tengo hermano. Pato dice que si ves este TikTok de Joggy Boy a las 11 de la noche, te aparece. ¡Ay, no, Memín! ¡Qué miedo! No seas cobarde, mamertico. Lo voy a poner. Ya sabía yo que era puro cuento. Abrázame hasta que mueras. ¡Mamá, hoy viene Joggy Wonggy! ¿Joggy Wonggy? ¿Ese quién es? Abrázame hasta que mueras. ¡Ubimba! ¿Y este pájaro tan feo? ¡Joggy Wonggy, mamá! Ten cuidado. Se me importa quién sea. Con ese olor a perro mojado no va a estar en esta casa. No era tan grande y tan manganzón ni que tuviera tan frío el agua. Pero de por Dios, fue cebolla en cebollar que comiste. Ya verás cómo un poco de queratina te arregla este greñerío. Bueno, les presento al nuevo y mejorado, Joggy Wonggy. Ajá, aquí es que tú estás metido. Tengo rato buscándote, Joggy. Y si es que a esta mujer no me dan a ir. Ah, porque entonces tú eres una roba amarillo. Chicos, corran, que esta sí tiene cara de loca. No, corran, no. Deja que yo te agarre. Porque el marillo me da un palillo tuyo me labra. Hola, Dramaría. Hola, mamartico. ¿Cómo estás? ¿Tienes una tarantula en la cabeza? Sí, lo sé. ¿Y por qué tiene puestos lentes 3D? Porque mi papá la encontró en la casa y para no matarla me pidió que me la llevara. Y pues la llevé al cine y ahora vamos a comernos un helado. Mamín, ¿cómo se dice soul en inglés? Facilito, teacher. ¿Soul se dice son? Very good. Ahora usa la palabra son en una oración. Estoy loquito porque salga la peli de son Nick 3. En su bodega Candelario, donde hay descuentos todo el año menos hoy. ¿Me puede comunicar con el cliente de apellido Jarlos Calzones? Y de nombre Me Voyaba, si es tan amable. Me Voyaba, Jarlos Calzones. ¡Ay, Virgen María! ¡Un exhibicionista! ¡Mamá, mamá! ¡En la escuela me dicen la ricachona! ¡Ay, mi amor! ¡No les hagas caso a esos envidiosos! ¡Toma este billete de 2.000 dólares para que te seques las lágrimas! Hospital Central de Jajawaii. Dígame, doctor, ¿cómo me ves? Bueno, don Pancracio, tiene que hacerse una placa lo antes posible. ¿Una placa de tórax? No, de mármol. Ah, ¿me ayudas con la tarea de matemática? Claro que sí, mijo. A ver, ¿sabes cuánto es 8 por 8? Claro, 8 por 8 es igual a 8. ¿Pero cómo 8 por 8 va a ser 8, mamín? Si 0 por 0 es 0, 8 por 8 debe ser 8. ¿Quién saliste tan menso, mijo? Bueno, mamá dice que salí igualito a ti. ¡Cantelario! ¡La cena está lista! Rudecinda salió y me pidió que cocinar estofado. Suegrito, ¿alguna vez le he dicho que cocina rico? ¡No, Candelario! ¡No me lo has dicho nunca! ¿Y entonces para qué sigue cocinando? Varteco, pasa a la pizaja para hacer tu exposición. A mí me tocó exponer sobre los huevos de avestruz. Cada huevo mide aproximadamente unas 6 pulgadas de largo. Es tan grande que caben dos mujeres adentro. Momento, Varteco, si bien es cierto que un huevo de avestruz es bien grande, no puede haber tanto espacio como para que quepan dos mujeres adentro. Sí, señor, en el libro dice que dentro del huevo están Clara y Emma. ¿Quién me recuerda cómo se dice sí en inglés? Yo, DJ. Sí, se dice yes. Muy bien, mamín. ¿Y pudieras hacer una oración usando esa palabra? Claro que yes, DJ. Mi tío se cayó por las escaleras y le pusieron un yes, oh. Superbodega Candelario, donde hoy no se fía, pero mañana sí. ¡Saludos! Me paso al cliente de nombre o él y de apellido o apeo. ¡Cómo no! ¡Ya mismo se lo paso! ¡Atención, cliente! ¡Suelo apeo! ¡Pues han de bañarse, buen sucio! Mamá, mamá, en la escuela me preguntaron si tú eras mamá de Bad Bunny. ¿Y quién te preguntó esa ridiculez? ¡Titi me ha preguntado! ¡Ya está listo para ordenar, don Candelario! ¿Qué me recomiendas, mamerto? Bueno, el pollo frito con papas fritas lo piden mucho. Pollo frito no. Las cosas fritas me dan agrura. ¿Qué tal un bistec de res de 16 onzas con vegetales salteados? Bistec tampoco. La carne roja me da acidez. ¿Tienen algún plato de pescado? Sí, el filete de salmón. ¿Y el salmón viene solo? ¡Claro que no! ¡Lo traigo yo! ¡Ah! ¿Me firmas el examen de ciencia? ¡Otro cero, memín! ¿Y es que no te da vergüenza ser siempre el último de la clase? Bueno, papá, alguien debe sacrificarse. ¡Envía tu fanart de los personajes de Jajawai a contacto arroba babymedia.com para que tengas un chance de que aparezcan en uno de mis videos! ¡Tarán! ¡Guau, mamá! ¡Estás despampanante! ¡Es mi traje para el concurso de Miss Jajawai! ¿Que usted va a concursar en Miss Jajawai? ¡Sí, impertinente! ¡Te informo que uno de los jueces dijo que tengo cuerpo de palmera! ¡Podrá tener cuerpo de palmera! ¡Pero también cara de coco! ¡Gracias por quedarse con mamertinco, don Candelario! ¡Es que me llamaron de emergencia del trabajo! ¡Ay, de qué, mamertinco! ¡Pero me debes un favor! ¡Vuelvo en dos horas como mucho! ¡Pórtate bien, mamertinco! ¡Don Candelario! ¡Puedo salir a jugar fútbol en el patio! ¡No, mamertinco! ¡Está lloviendo y te vas a mojar! ¡Don Candelario! ¡Puedo salir a jugar fútbol en el patio! ¡Todavía está lloviendo, mamertinco! ¡Y te vas a mojar! ¡Don Candelario! ¡Puedo salir a jugar fútbol en el patio! ¡Que está lloviendo, mamertinco! ¡Si te mojas te puedes enfermar! ¡Y tu padre me pidió que te cuidara! ¡Don Candelario! ¡Puedo salir a jugar fútbol en el patio! ¡Pero si todavía está lloviendo, mamertinco! ¡Mi respuesta sigue siendo la misma! ¡Don Candelario! ¡Puedo salir a jugar fútbol en el patio! ¡Pero qué karma estaré pagando yo! ¡Sal, condenado escuincles! ¡Sal a jugar fútbol! ¡Uy, con esta lluvia! ¡Después me mojo y me puedo enfermar! ¡Mamín, pasa a la pizarra y escribe nariz en inglés! ¡Listo, teacher! ¡Nariz, se escribe no sé! ¡Muy bien! ¡Ahora, incluyela en una oración! ¡No se habla de Bruno! ¡No, no! ¡No se habla de Bruno! ¡Uy, ya eso pasó de moda, Memín! ¡Ya nadie quiere saber nada de eso! ¡Y nadie quiere saber nada de ti! ¡Pero aún sigues aquí! ¡Mamá, mamá, en la escuela me dicen pibi! ¡Mamá, te estoy hablando! ¡Mamá, que en la escuela me dicen pibi! ¡No les hagas caso, mija! ¡Ellos solo quieren molestarte! Memín, toma tu examen. No te fue tan mal, sigue así. Chiqui, chiqui, ¿por qué dejaste tu examen en blanco? ¡Es que no tenía pluma, profe! Candelario, voy a comprar pizza para la cena. ¿De qué la quieren? De piña y jalapeño. Traiga también unos palitos de queso, por favor. Una hora después. ¡Candelario, Candelario! ¿Por qué tanto escándalo, Rudén? ¡Ay, Candelario, me llamaron del hospital! ¡Que a mamá le van a poner un yeso en una pierna! ¡Híjole! ¿Y qué le pasó? ¡Que saliendo de comprar la pizza, la atropelló un triciclo! ¿Qué hacemos, cariño? No sé, Rudén. Tenía muchas ganas de pizza, pero podemos pedir comida china. No sé qué le ven a pescar. Es tan aburrido. Voy al baño, chico. Ya vengo. Espérame, yo también tengo que ir. Gabi, ¿me acompañas? Yo me voy, mamertico. Hace demasiado calor. ¡Ay, chanclas! Creo que tengo uno. ¡Jala, de la María! ¡Jala! ¿Qué crees que estoy haciendo? ¡Tiene mucha fuerza! ¡Auxilio, abertico! ¡Ayúdame! ¡Ay, qué hago! ¡Tírame esa cuerda o ese salvavidas! ¡Rápido, decidete! ¡Que te vas a ahogar! ¡La soga o el salvavidas! Su currículum es bastante variado, señor mamerto. ¿Tiene algún tipo de experiencia lavando platillos voladores? Bueno, la verdad no, pero yo aprendo muy rápido. Bueno, bueno. Le voy a dar el chance, mamerto. Queda contratado. Durante los primeros tres meses, su suelo será de $30,000 pesos. Y luego de los tres meses, ganaría $75,000. ¡Excelente! Pues nos vemos en tres meses. Bienvenidos, señora Juana, señor Guillermo. Los convoqué para discutir sobre su hijo Memín. ¿Qué hizo ahora el muchacho ese? Reprobó otro examen. No hizo la tarea. Nada de eso. Es que desde que empezó el mundial, está un poco obsesionado con el fútbol. ¿Cómo que obsesionado con el fútbol? Bueno, por ejemplo, hoy en clase, la profe le preguntó... Memín, ¿cuál es el nombre común de los moluscos gasterópodos? ¡Caracol! ¡Hola, papi! ¡Ya llegué! ¡Hola, mijo! ¿Cómo te fue en el partido? ¡Cree que está bien! ¡Fue mi mejor partido de todos los tiempos! ¡Metí cuatro golazos! ¡Guau! ¿Y cómo quedó el marcador? ¡Perdimos 4 a 0! ¡Hola, mameto! ¿Qué tal? ¡Hola, Guille! ¿Y esa cara, mameto? ¿Qué te pasa? ¡Que me acaban de despedir del trabajo! ¿Y por qué? Porque supuestamente me distrae mi obsesión con el fútbol. ¡Qué ridicule! ¿Y desde cuándo trabajabas allí? ¡Desde que Messi metió su gol número 578! ¡No! ¡Cambio! ¡Sal tú, Dona María! ¡Entra tú, mamertico! ¿Dónde se metió el condenado escuinkle este? ¡Mamertico! ¿Dónde diantres estás? ¡Aquí estoy, entrenador! ¿Se puede saber por qué tienes una fogata en pleno campo? ¡Usted me dijo que me fuera calentando para entrar al juego! ¡Cariño, recuerda que el domingo vamos a cenar por nuestro aniversario! ¡Ese día no puedo ir a cenar porque empieza el mundial! ¡Candelario, por Dios! ¡Una pregunta! ¡Del 1 al 10, ¿cuánto me amas? ¡Del 1 al 10, te amo un 10, Rude! ¡Pero del 21 al 18 me voy para Qatar! ¡Settle down, students! ¡Please sit down! ¡Drama, María! ¿Cómo se dice fútbol en inglés? ¡Se dice igual, teacher! ¡Fútbol! ¡Sólo cambia en su escritura! ¡Muy bien! ¡Se nota que estudiaste! ¡Memín! ¿Y en los Estados Unidos, cómo le llaman al fútbol? ¡Facilito, teacher! ¡Al fútbol lo valen bien! ¡Los estadounidenses le llaman soccer! ¡Me sorprendes, Memín! ¡Se ve que también estudiaste! ¡Ahora, por favor, construye una oración con la palabra soccer! ¡Drama, María! ¡Es una soccer! ¡Té! ¡Gol! ¡Otro golazo del equipo de los vertebrados! ¡Y ahora le ganan 17 a 0 a los invertebrados! ¡Ahora vamos a la pausa comercial de medio tiempo! ¡Oye, chicos! ¡Qué paliza! ¡Déjame aprovechar para hacer palomita de maíz! ¡17 minutos después! ¡Gol! ¡Otro más para los invertebrados, quienes ahora ganan 22 a 17! ¿Cómo así? ¿Y cómo se fueron arriba los invertebrados? ¡Es que metieron al cien pie y han metido 22 goles en dos minutos! ¡Pero qué fenómeno! ¿Y por qué no le habrán metido a juego desde el principio? ¡Dijeron que duró la primera mitad poniéndose los zapatos! ¡Abran su libro en la página 73! ¡Hoy vamos a leer sobre los egipcios y los fenicios! ¡Los fenicios se caracterizaban por... ¡Suscríbete! 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 ¡Gol! ¡Suscríbete! 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 ¡Tarjetas coleccionables del Mundial! ¡Vendo tarjetas coleccionables del Mundial! ¡Hola, mamertico! A ver, enséñame cuáles tarjetas tienes. Ya solo me quedan dos, don Calendario. Tengo esta de Cristiano Ronaldo, edición limitada y autografiada por toda la selección de Portugal. ¡Cuestan 7 mil pesos! ¡Híjole! ¡Está un poco cara! ¿Cuál otra tienes? La de Alberto Burruñaga, pero cuesta 300 mil. ¿300 mil? ¿Y quién es el tal Burruñaga? Fue jugador de Perú en el Mundial del 2006, pero solo estuvo en la banca. ¿Y cómo diantres cuesta más la del tal Burruñaga que una autografiada por Ronaldo? ¡Debería ser más barata! ¡No, don Calendario! Mi papá dice que lo barato sale caro. ¡Envía a tu fanart de los personajes de Jajaboya! ¡Contacto arroba babymedia.com para que tengas un chance de que aparezcan en uno de mis videos! ¡Hola, Guille! ¡Vin a cortarme el pelo! ¡Siéntate mameto, pero ¿y esa cara? Estoy triste porque mi doctor me prohibió jugar fútbol. ¡Qué mal! ¿Por qué? ¿Algún problema de salud? ¡No! ¡Que jugamos en el mismo equipo! ¡Y dice que por mi culpa siempre perdemos! Hospital Central de Jajaboya ¡Doctor! ¡Mi hijo sueña todas las noches con ratas jugando fútbol! ¡No hay de qué preocuparse! ¡He visto muchos casos así desde que empezó el Mundial! ¡Dele dos cucharadas de este jarabe esta noche antes de dormir y esos sueños se detendrán! ¡Y me lo puedo tomar mejor a partir de mañana! ¿Y por qué quieres esperar a mañana, mamertico? ¡Porque esta noche juegas la final! ¡Cariño! ¡Llevas días inmerso en fútbol y siento que no me prestas atención! ¡Yo también te amo, Rude! ¡Candelario! ¡Elige! ¡El fútbol o yo! ¡Pregúntamolo en el descanso, que ahora estoy ocupado! ¡Memín! ¿Cómo se dice soul en inglés? ¡Facilito, DJ! ¡Soul en inglés! ¡Soul! ¡Excellent! ¡Ahora, por favor, usa la palabra son en una oración! ¡Para completar mi álbum del Mundial, solo me falta la tarjeta de son! ¡Helmín! ¡Don Candelario! ¡Deme un doble litro de refresco de naranja, por favor! ¿Qué tienes, mamerto? Y si no es entrometerme mucho, ¿a dónde vas? ¡Voy al estadio a ver un partido! ¿Vas al estadio con una tabla de sonro? ¡Sí! ¡Para cuando hagan la ola! ¡Ya te puedo traerme, mamá! ¡Hola, Gaby! ¡Qué bueno verte! ¡Hola, Don Mameto! ¿Está Mametico? ¡Sí, pasa! ¡Está viendo el partido de México contra Polonia! ¡Hola, Don Mametico! ¡Hola, Gaby! ¿Cómo estás? ¡Gol! Eh, bien, este, te quería preguntar si no crees que estás muy metido en eso del Mundial? ¡Para nada, Gaby! ¡Lo normal! ¡Ves todos los juegos! ¡Y luego el análisis del juego en YouTube! ¡Luego en TikTok! ¡En fin, que me haces falta! ¡Falta! 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 ¿Cómo que falta si no te he pasado ni cerca? ¡Pido revisión! ¡Ahí te va, Memín! ¡Chanclá! ¡Tarjeta amarilla! ¡Tarjeta amarilla! ¡Tarjeta amarilla! ¿Por qué? ¡Porque le hiciste la cama a Memín! ¡Eso es imposible! ¡Yo nunca he hecho la cama en mi vida! ¡Para eso está mi mayordomo! ¡Mametico! ¡Pásasela, Memín! ¡Eso es! ¡Ahora corre, Memín! ¡Ese es el gol de la victoria! ¡Uy, ma! ¡Nunca lo había visto correr así! ¡Gol! ¡Felicidades, mijo! Memín, ¿y qué fue lo que se te metió aunque corriste tan rápido? Obvio, Juana. El espíritu competitivo que le doy su padre fue lo que se le metió. No, lo que se me metió fue una avispa en los pantalones. Oye, chico, ¿y qué te pasó en las orejas, mameto? Que se me reventaron los tímpanos por el ruido en el estadio. Pero tranquilo, que ya me operaron. ¡Chancla! ¿Y cómo salió la operación? ¡Sí! ¡Hasta luego! Y el menso ese, ¿por qué no llega? Ya debe estar llegando. Le pedí que trajera un amigo para completar el equipo. ¡Hola, chicos! Les presento a mi amigo Robin. ¡Guau, mametico! No sabía que conocías a Robin Hood. Pero él es bueno jugando fútbol. No sé, pero como me dijiste que necesitábamos un buen arquero. Bienvenido, jovenín, que puedo ayudarle. ¿Tienes zapatos de cocodrilo? No, aquí no apoyamos esa crueldad. No vendemos zapatos de cocodrilo. Vámonos, croquis, que aquí tampoco hay zapatos para ti. Good morning, class. Vamos a empezar con un repaso. ¿Quién recuerda cómo se dice nunca en inglés? Yo, teacher, nunca se dice never. Muy bien, Dramaría. Memín, construye una oración usando la palabra never. Cuando me da hambre por la noche, me como lo que hay en la never. Esther Vina, ¿a que no adivinas a quién vi saliendo de la discoteca a las doce de la noche? ¿De la discoteca? ¿A quién? Al Padre Lucas. Al Padre Lucas, no te creo. Mientes con todos los dientes. Te lo juro, no te estoy tomando el palo. Buenas, Superbodega Candelario. Vendemos ajo para el almuerzo y pasta de dientes para después. Saludo, saludo. Me comunica con la señora Misu, apellidada Egrano Sebaña, por favor. Su atención, por favor. Mi suegra no se baña. Abusador indiscreto. Un día que no me baño por el frío y se lo gritas a todo el mundo. Siguiente. Por favor, deme dos taquillas para Tu Nalga Está Parqueada. Aquí no hay ninguna película con ese nombre, caballero. Mamertico, ¿estás seguro de que la película que quieres ver se llama Tu Nalga Está Parqueada? Claro, tal vez la conozca por su nombre en inglés. Juras Isparc. Settle down, class. Settle down. Gabi, ¿qué es una simple sentence? Una simple sentence es una oración que contiene un sujeto y un verbo. Correcto. Correcto. Y una oración simple también puede contener un objeto y un modificador. Mamertico, dame un ejemplo de oración simple. Eh, sorry, teacher. No entendí nada. Te daré un ejemplo de oración simple a ver si entiendes mejor. Yo me lavo la cara. ¿Que usted se lava la cara? Sí, claro. ¿Y cómo sabe dónde termina la cara y empieza la calva? Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. ¿A dónde vamos hoy? Suegrita, ¿no le apetece mejor quedarse en casa, ver Merlina en Netflix, comer palomitas de maíz y pedir pizza? Bueno, si lo pones así, la verdad que sí, me dan ganas. Pues está decidido. Usted se queda y nosotros nos vamos al cine y a cenar. ¡Hace unos años! ¡Aló, buenas! ¡Aló, doctor! ¡Es una emergencia! Tranquilícese, Mamertico. Dígame, ¿qué pasa? Mi esposa rompió fuentes y va a dar a luz. ¡Es su primer hijo! ¡No, soy su esposo! ¡Candelario, rude! Ustedes saben que estoy medio sensible desde que murió mi amiga Flor. Y tengo una pregunta en la mente desde el funeral. ¿Qué cosa, mamá? Cuando yo muera, ustedes van a llorar. Y, cole, suegrita, no sé, rudecinda, pero yo sí. ¿En serio, Candelario? ¿Llorarías mi partida? ¡Pues claro! Ya sabe usted que yo lloro por cualquier tontería. ¡Juana, Memín! ¡Ya llegué! ¡Memín, estás aquí! ¡Hola, Juana! ¿Y dónde estará la gente de esta casa? ¡Qué raro que Memín no está jugando a PlayStation! ¡Hola, mijo! ¿Y esa rareza tú aquí en tu cuarto a esta hora? ¡Es que mamá me castigó! ¡No! ¿Y por qué? ¿Qué hiciste? ¡Nada! ¿Que a ella se le metió en la cabeza que no le prestó atención cuando me habla? ¡Oh, cierto! ¿Y dónde está ella? Me dijo que iba súper o algo así. ¡No sé! ¡Ya no me acuerdo! ¡Hola, Dara María! ¿Cómo estás? ¿Qué quieres? ¡Uy! ¿Qué te pasa? ¿Por qué lloras? ¿A ti qué te importa? ¡Me importa porque eres mi amiga! ¡Anda! ¡Dime qué te pasa! ¡Un chico me dijo que soy fea! ¡Tranquila! ¡No pasa nada! ¡A mí me han dicho cosas peores! ¡Ah, sí! ¿Qué te han dicho? ¡Que también eres creída y tienes ojos de marrana flanca! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Envía tu fanart de los personajes de Jajaboya! ¡Contacto arroba babymedia.com para que tengas un chance de que aparezcan en uno de mis videos! ¡Oye, Pepe! ¡Mira a esa dama que está allí! ¡Qué bella es! ¡Vaya, Pedro! ¡Qué gusto tienes! ¡Parece un ángel bajado del cielo! ¿Por qué no vas y le pides su número? ¡Justo me venías diciendo que estás buscando novia! ¡Señor! ¡Yo que a usted ni lo pienso! ¡Yo la conozco y esa mujer solo da problemas! ¿Por qué dices que da problemas? ¡Porque es mi profesora de matemática! ¡Hola, Memín! ¡Pasa! ¡Mamantico está en su cuarto! ¡Hola, Mamantico! ¿Qué hubo? ¡Mamantico! ¿Te estoy hablando? ¡Uy, Memín! ¡Hola! ¡Me asustaste! ¿Y tú por qué estás tan distraído? ¡Disculpa! ¡Es que estoy distraído por una situación con mi abuela que no sé cómo resolver! ¿Cuál es la situación? ¡Que el doctor le prohibió comer dulces por la noche! ¡Y no importa qué tanto los escondamos, ella siempre los encuentra! ¡Yo tuve ese mismo problema con mi abuelo, pero lo resolví facilito y ya no come dulce de noche! ¿Cómo? ¿Encontraste un buen escondite para los dulces? ¡No! ¡Encontré un buen escondite para su caja de dientes! ¡Ay, cariño! ¡Gracias por invitarnos a cenar! ¡Este restaurante es hermoso! ¡Siempre había querido venir! ¡No volteen! ¡No volteen! ¡Pero ese hombre de allí no para de mirarme! ¡Anda, Tutti, mamá! ¿Crees que le gustas? ¡No lo dudo, Rudecinda! ¡Pero tal vez sea un director de Hollywood buscando a su próxima estrella! ¡O tal vez sea dueño de un circo buscando a su próximo acto! ¡Con su permiso, directora! ¡Bienvenido, mamertico! ¡Toma asiento! ¡Cuéntame, ¿qué te trae por aquí? ¡Es que cuando entro al salón de clases veo un elefante morado en mi asiento! ¿Y has visto al psicólogo escolar? ¡No! ¡Sólo al elefante! Memín, es tu turno de tocar la puerta. Pero si pedirle a tacaño de un candelario es una pérdida de tiempo, di. Estamos en tiempo de Navidad, Memín. Tal vez esté bondadoso. ¡No, te lo suplico! ¡No abras el maletín peludo! ¡Es muy peligroso! ¿Ustedes qué quieren? ¡Estoy en la parte buena de la película! Don Candelario, estamos pidiendo donaciones para la construcción de una piscina en la escuela. Así el equipo de natación no tendrá que practicar en la cisterna y... ¡No necesito oír más! ¡Espérenme tantito! ¡Ya ves, Memín! ¡Te dije que en época navideña la gente es más generosa y aquí tienen, escuincles! ¿Y este vaso de agua qué? ¿Qué va a ser? ¡Mi donación para la piscina! ¡Y cuando echen el agua, me traen el vaso de vuelta! ¡A ver, Memín! ¿Cómo se dice gato en inglés? ¡Facilito, teacher! ¡Gato se dice cat! ¡Muy bien! Por favor, construye una oración con la palabra cat. ¡Todos los días veo los Juegos del Mundial de Cat Art! ¡Hola, Juana! ¿Qué los trae por aquí? ¿Está la suegrita, don Candelario? ¡Suegrita, la buscan! ¡Hola, Juana! ¡Qué bueno ver! ¡Ahorrese el saludo, suegrita! ¿Por qué usted le jaló las orejas, Memín? ¡Pues porque el muy insolente me dijo vieja chocha! ¿Y piensa que jalándole las orejas al escuincle va usted a rejuvenecer? ¡Hola, Mameto! ¿Cómo te va? ¡La verdad, ando muy bien, Guille! ¿Y eso por qué, amigo? ¡Porque mi tío está interno por culpa de las cataratas! ¡Ah! ¿Lo operaron de catarata? ¡No! ¡Se cayó en las cataratas del diángara!